En este caso también, en esta causa en particular, yo siempre he negado que yo haya hecho 188 llamados con el abogado Gómez. Los niego terminantemente porque es imposible, porque son 8 los procesados. Con 7 de ellos no tengo ni una llamada. Usted, si se fija en el expediente, a los 2 o 3 días de quedar detenido, una abogada, María Segovia, le dieron la libertad. ¿Por qué? Porque a ella la acusaban de que tenía llamada a mi celular y que me ofrecía dinero o algo así. Cuando viene y declara y ella dice que ni sabía mi número ni conocía mi voz, lo cual es verdad, porque yo tampoco sé el número de ella, ni voz por teléfono tampoco, verifican y era el teléfono del juzgado, mesa de entrada o secretaría. Y entonces le tuvieron que dar la libertad en 2 o 3 días. Una investigación bastante pobre para acusar de semejante delito de acción ilícita y luego en 48 horas darle la libertad. Poco serio. Y yo niego de que haya 188 llamados. ¿Por qué? Hay dos cosas que siempre menciono. Primero, que hace 30 años el abogado Gómez era procurador de la provincia y el fiscal de Orán y yo éramos defensores oficiales, o sea que él era nuestro superior y teníamos trato. Después, durante muchos años, nunca lo vi yo cuando pasé al jugador federal, lo encuentro por tras de que mi hijo y yo practicamos tenis, mi hijo compite, viene siempre a competir a salta y lo encontramos en el club Mardone, ahí en el Gran Burro. Y bueno, esos fueron los motivos de la llamada. Luego él asistió alguna vez a ver los espectáculos de mi hija que es cantante, Camila, y a su vez tiene un hijo médico, especialista en asma y alergia, que atiende a mis dos hijas, Camila y a Constanza, el doctor Massimiliano Gómez. Y esos son los motivos, así que esos están los registros, están los recibos, por suerte figuraban los recibos cuando mi hijo viene a competir, pero eso no se valora tampoco como premio. Pero con los otros abogados, valor, Gaboran, que era más de un familiar político suyo, expert, pero viven allí en el Granado, que se dice que iban constantemente a verlo ustedes, que tenían la puerta de su despacho. Eso dicen los tres o cuatro que me quieren hacer quedar mal, los otros veinte dijeron que yo atendía a todo el mundo por igual, los atendía pocos minutos porque no disponía de mucho tiempo y que no hacía diferencia con nadie. Eso dicen la mayoría, si ustedes leen los otros veinte empleados, pero no le dieron valor a eso.